Música Que alborada tan hermosa para venir a cantar A la reina mexicana, la virgen del Tepeyán Con piedritas de este cerro que quisiera yo juntar Para terminar tu templo y venirte a venerar Despierta madre despierta, tus hijos te quieren ver En el cielo y en la tierra por siempre te han de querer Música Eres la flor más hermosa, eres reina universal Ante tus plantitas madre te venimos implorar Madrecita la más buena, la reina del Tepeyán Dame ya tus bendiciones que me voy a retirar Despierta madre despierta, tus hijos te quieren ver En el cielo y en la tierra por siempre te han de querer Música 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 Música